Damas y caballeros, para todos los amantes de Ford, estamos aquí en el stand de Ross Performance Aquí pueden ver un motor, un motor Ford con supercargador Ross De tornillos o tipo Roots Un capo de punterías y cabezas Y todo lo que conforma el motor Headers y demás Es una chulada Es una chulada esta marca Y pues vamos a dar una vuelta rápido Tenemos aquí un Mustang Con Ross Charger Según la ficha técnica tiene 670 caballos este vehículo 170 más que de agencia, estándar afortunadamente Tenemos también F-150 Nightmare igual Ross Charger Otra F-150 Otra F-150 Otro Mustang Pura chulada aquí señores Frenos Brembo Vamos a ver que dice Vamos a ver que dice Este es de 727 caballos 727 caballos Igual con un 5.0 Igual con un 5.0 Y tiene estapes Estapes Ross También Tiene supercargador Y todo lo que se pueden imaginar Una chulada Y los 700 caballos en un potro Sus respectivos asientos de cubo Y este lado tenemos una Ford Que igual es una Ford 49 Es igual Ross Super Charger Ford F1 Esta nos indica que tiene No marca la potencia No marca la potencia Pero No creo que tenga menos de 300 400 caballitos Vamos a verla por adentro Parece naranja Naranja se va a perder De la central de abasto Pero eso es nada más en el look Porque se plancha Se plancha más de uno Venados aquí Este Este cobra Este cobra El puro precio del chasis Es de 65 mil dólares Más o menos Un millón 200 mil pesos Al tipo de cambio del día de hoy Depende de A como amanezca el pinche dólar Porque va a estar a 1850 Va a estar a 19.20 Pero no deja de ser Un buen billete Chulada de coche El total El total del vehículo Es de 97 mil dólares 97 mil dólares Dos millones de pesitos Más o menos Y bueno Ya para finalizar De este lado Tenemos este potro De Pollock El número 13 Ross Performance Justin Pollock Formula 2 Es un Mustang 2016 Con todos los chollos Y este dice Que está cercano A los mil caballos Señores Mil caballos Un potro Que sin duda alguna Si tiene huevos Gracias por seguirnos Les recordamos Que este Este enlace Es posible Gracias a Tuvoz México Y a Ajequit Los cuales agradecemos Que nos hayan traído Hasta este lado Del río Bravo Para poder cubrir Todo este espectáculo Y sin duda alguna Cuarto de milla Empresa a la que pertenezco Que es Quien nos trae Nos trae hasta acá Señores Disfruten Como lo estoy haciendo yo Y nos vemos Nos escuchamos En la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video